Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video, hoy estamos con House Flipper chicos y antes que nada tenemos saluditos Tenemos saluditos para Ismael Montoya, Jenny Sánchez, Beto Gaiman, Lizito Skin, Juan Pablo Pérez Silva Chicos, saludos amigos, inmediatamente nos ponemos por aquí a limpiar toda la basura, toda la mugre que tenemos dentro de esta oficina Porque como se recuerdan, ya me había olvidado, yo me había olvidado ya, que tenía que limpiar esta oficina chicos Tenía que renovarla, entonces en el día de hoy vamos a estarla renovando, vamos a ver hasta donde podemos llegar No quiero hacer un video tan largo, así que pues vamos a ver que podemos adelantar en el día de hoy chicos A ver, vamos a limpiar las ventanas, vamos a limpiarlo todo, todo chicos, todo, aquí hay mucha mugre en esta oficina chica Vamos a ver como nos queda esta oficina pequeñita, quiero hacerla bastante moderna chicos, a ver hasta donde llego pues Así que, a ver chicos, gracias por su apoyo, perfecto, en el video pasado denle like chicos A este video también, a todos los videos tienen que darle like, suscribirse chicos Y comenten si les gusta, a ver, vamos limpiando por aquí toda la mugre Mira allá arriba como está el limo, eso es goteras chicos, esto es modo de humedad A ver, aquí el lodo, es lodo, la tierra que entra, el polvo se queda aquí acumulado Perfecto chicos, aquí hay un chorro de agua, es la fuga de la tina Bien, listo, vamos a ponerle yeso a las paredes Creo que solamente es uno, este de aquí, sí, solamente es uno Perfecto, ahora nos vamos para el baño porque está hecho una mugre, mira esto que asqueroso está Los papeles del baño ahí tirados, las latas de cerveza se venían a emborracharse aquí en el baño Que asco Perfecto, aquí hay otra lata también Listo, limpiamos la ventana también Ahí está, perfecto, reluciente, enhorabuena, recibido, bla bla bla, perfecto Aquí atrás hay más Y esto de aquí que será, mira más goteras allá arriba Mira la lámpara también está hecha un asco, hay que limpiarla Perfecto, una telaraña, gigante Bueno, yo creo que ya no hay más, ahí hay una más, hay una más Una, dos más, hay dos más Aquí hay una, y aquí está la otra El baño tenía, el, 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 como es, el retrete tenía una, una fuga Perfecto, ahora vamos a venderlo todo chicos Todo lo vamos a vender por aquí Todo, todo lo que haya Esto también, esto también El basurero feo y cutia también Este, esta vasija también Vamos a vender este gabinete viejo El espejo viejísimo también La lámpara está hecha un asco también ¿Qué más vendemos esto? Pues lo podemos cambiar luego Perfecto, vamos a vender afuera también Las cortinas, qué asco de cortinas A ver esto aquí Es un perchero La alfombra Se va ¿Qué más? Todo Este gabetero viejo Ah, también mira, ya se me estaba olvidando Vamos a vender la alfombrilla Las plantas las voy a dejar de momento porque me gustan Yo soy amante de las plantas Perfecto, le decimos que sí Ahí está, esto también Las sillas feas y cutres Todas rotas ya ¿Qué dice aquí? Este objeto contiene otro objeto ¿Quiere venderlo todo por importe indicado? ¿200 dólares? Claro que sí, dame 200 dólares por esto No importa No te preocupes chico Vamos a vender los cucharones Están ya oxidados Las cortinas habíamos dicho que sí La cama fea Ese colchón ya está podrido A ver, esta taza radioactiva la dejamos aquí Este pitatie Este gabetero Ya hasta tiene polilla Tiene comején A ver Las lámparas viejas Ya están que se caen encima de la cabeza Perfecto chicos Entonces vamos a vender esto de aquí Ok, yo creo que ya esto No sé Luego veré si lo vendo o no Vamos a pintar ahora chicos A ver ¿Qué color elegimos? A ver Me gusta mucho este verdecito de aquí Y lo podemos poner con Con un celestito bajito Vamos a buscar a ver si hay un celestito por acá Aunque un claro de estos Pero bueno Un celestito de estos chicos Uy mira ese Ese de aquí arribita Vamos a ver qué más hay para abajo No, no hay nada Entonces Este sureña me gusta mucho Pero este dividido también El dividida El dividida se va Con El que habíamos dicho acá arriba A donde estás A donde estás A más para arriba Este Este de aquí Perfecto Vamos a pintar Un lado De un color Y otro de otro Vamos a pintar este aquí Los laterales Se van de verde Perfecto Quedamos más pintura Le digo que ya tengo las Las manos bastante avanzadas Así que Es muy rápido la tarea ahora Perfecto Me he quedado sin pintura Vale Cogemos Perfecto Ruz 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 Ahí estamos Arribita también Agarramos más pintura Y le ponemos aquí Ahí Espérate Me salgo Acá también Uy Espérate Ahí estamos Perfecto Agarramos la última Porción de pintura Que queda Creo Ahí pintamos Muy bonito A mí me gusta mucho El verde Chicos Ahora vamos con este El azul Va para los Los frontales ¿Sí? Celeste Esto es un color celeste Ahí me quedé sin pintura Cogemos más No hay problema Terminamos de pintar ahí Y acá también Perfecto chicos Ruz Ruz Mira cómo va quedando Mira ese contraste de color Me gusta mucho Acá arribita faltó Ahí En el techo no En el techo no Ahí Luego las esquinas De las ventanas Las voy a pintar De blanquito Perfecto Ahí estamos Y ahora sigue La blanquilla Aquí está Para pintar Los techos ¿No? El techo Siempre va de blanco En todas las casas Que yo he visitado Esta de blanco Cuando yo haga mi casa La pintaré de negro Techo negro Perfecto Vamos pintando Panel por panel Se me acabó la pintura Recojo más Sigo pintando Pintor chicos ¿Quieren que le vaya a pintar la casa? Soy pintor profesional Mira cómo va quedando ahí Ni me salgo Yo sé pintar De hecho En la vida real Soy pintor Perfecto Cogemos más Ahí estamos Perfecto Y terminamos ahí Chicos Vale Cogemos más pintura Para pintar Los laterales De las ventanas Les había dicho ¿No? Aquí Aquí Y aquí Y aquí ¡Ay! Hermoso chicos Perfecto Soy diseñador De interiores También chicos Por si acaso No lo saben Soy pintor Diseñador de interiores Soy muchas cosas Soy de todo Vamos a vender todo esto Soy vendedor también Para que sepan Ahí estamos Y ahora El suelo ¿No? Vamos a cambiar esto Por uno nuevecito Pero doble O ancha Vamos doble Ahí está Perfecto Esto de aquí También Vamos a cambiar No vamos a venderlo Porque ese conector Ahí no tiene sentido Esto también Vamos a venderlo Porque pues No sé ¿Qué más? Este También se va Y esto También se va Y este Enchufe También se va Los tomocorrientes Estos Perfecto Vamos a poner Vamos a poner el suelo ¿Qué suelos tenemos? Suelos de madera Laminados Es que la verdad Que no me gusta mucho Porque No lo sé Si le ponemos papel Le pintado No Baldosas De repente Bueno Es que no sé Porque Esas baldosas Están todas feas A ver Vamos a poner La alfombra Alfombras Las vamos a poner De un color Bastante claro Como este Este azulito Está bien Perfecto No tenemos otro Que me guste Porque No Se va con este Chicos Se va con este Ni modos Vamos a comprarlo Y lo vamos pegando Por aquí Ahí Uy Si 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 Se ve muy bonito Se ve muy chido Perfecto A ver Vamos pegándolo Por aquí Por todo el piso Ahí está Miren Si si Va quedando Muy hermoso Diseñador De interiores Calificado Chicos Cuando hagan su casa Llámenme Perfecto Enhorabuena Otro logro Tres flag coins No se gasten Los flag coins Los que descargaron El juego Porque Son muy valiosos Ahí estamos Perfecto Listo Vámonos Para el baño Wow Mira como va quedando Chicos Vámonos para el baño Es que aquí Si que falta Un montón de cosas Vamos a empezar Por las baldosas Le vamos a poner Baldositas De cuáles De cuáles Me gusta mucho Esta El de las esquinas Esta Fucsia En azul En azul Como en el mar Aquí Los otros no me gustan No me gustan mucho Así que Bueno Este Se va en azul Perfecto Mira Te sentirás como pisando En el mar En las rocas En las rocas del mar Ahí está Y las paredes Las voy a poner Como de este Como este A ver Este ilusión Ilusión se va Para que sea una ilusión Tenemos varios colores Pero me gusta el blanco Ahí ya está Esa es una ilusión 3D Son figuritas 3D Cubos Son como cubos No Si Son cubos En 3D Ahí estamos Todo 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 Va En cubos Para que te hagas Una ilusión Cuando vienes a mi baño Ahí faltó Perfecto Y aquí de blanco O no Nada Vamos a ponerle ilusión También Todo el baño Ahí está Perfecto Me encanta Me encanta Muy bien Vamos a poner aquí Bueno Vamos a pintar el techo Que se me había olvidado Pintar el techo de acá Blanco también Blanco Perfecto Ese de allá Y listo Chicos Terminamos el techo Chicos Vamos a vender esto Y luego Que sigue Pues vamos a cambiar Esto de aquí Por una No Espérate Cambiar Es acá Instalaciones Por una sencilla Si Perfecto Otro logro Wow Cuantos logros llevo Ah mira Esto de aquí También hay que cambiarlo El interruptor de la luz Es el sencillo Perfecto La ventana A ver Vamos a poner ventanas Me gustan las que no tienen rejas Me gustan estas que son más limpias Las europeas Y la voy a comprar de color blanco No hay otro color Me gusta blanco Me gusta blanco Nos vamos con blanco chicos Ahí está Otro logro Cuantos logros llevo ya Las de acá también en blanca chicos Y europeas No hay otro color No hay otro color que me guste Las de madera no me gustan Blanca chicos Perfecto Wow Mira que hermoso Blanca también Perfecto Wow Va quedando hermoso A mi me va a gustar Las puertas Estas puertas están feas Vamos a buscar puertas interiores Mira la camino Me encanta Aunque la nuevo rico Me ofrece un baño Así que Para un baño No me gusta que me vean A través de un vidrio Se va la camino Creo que si Se va la camino En negra chicos A ver No en negra Perfecto Ahí está mi puerta Ahora vamos a por la de exterior Uy mira la Rufurum ¿Lo que? ¿Qué dice ahí? Rufurum Wow Hermoso Cambiamos esto de aquí Que está feo Ahí está chicos Perfecto Mira como va quedando Mi casita Vamos a cambiar esto de aquí Mi casita O mi oficinita Mi oficinita Va quedando espectacular chicos Como les está gustando Muy bien A ver Que le podemos seguir Que le podemos seguir Bueno ¿Sabes qué? Lo voy a dejar hasta aquí Y en el próximo capítulo Vamos a Empezar a A decorar todo ¿Sí? A ver qué tenemos por aquí Vamos a dejarla con luz Vamos a dejarla con luz Para en el próximo capítulo Creo que haré el baño En el próximo capítulo Haré el baño A ver cuál me gusta de aquí Cuál luz Me gusta la cuadrada No lo sé Estas lámparas grandes No me gustan Porque es como de una mansión Me gusta la cuadrada Ok Vamos a comprar la cuadrada ¿En qué color? Negra Blanca 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 Porque pues Está hermoso el blanco Vamos a ponerla aquí Ahí está Compramos otra O no No lo sé Está muy Aca Igual Vamos a ponerla más Acá al centro Para que lumbre mejor Ahí ¿No? Sí Ahí me gusta Ahí me gusta Porque luego la cocina Tendrá otra Y la cámara También tendrá otra Voy a ponerla aquí Ahora sí chicos Perfecto ¿Qué les va pareciendo? ¿Cómo va quedando mi oficinita? Bueno Entonces ya en el próximo capítulo Venimos aquí Y hacemos el baño chicos Que hay que meterle una buena mano Para que quede espectacular De momento chicos Les voy dejando el video hasta aquí Esperando que les haya gustado No olviden irse Sin dejar un like Ni suscribirse Y hasta la próxima